Fin de espacio publicitario. Este programa es irreal y grosero, las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Buenas noches, licenciado. Arrancamos de esta emisión informativa y realmente la noticia que no les pudimos confirmar en horas de la mañana. Y que ojo, que todavía el gobierno en sus cuentas oficiales no se ha pronunciado. No se ha pronunciado, así que todavía hay que seguir tratándolo como un supuesto, todavía. Pero ha salido en todos los diarios del país, sí. Una mujer policía fue violada por parte de los reos de la Tacunga. Yo creo que a esto sí le quitamos los fondos. Y yo le entiendo, licenciado Durán, porque este programa se caracteriza por ser diferente. Pero esto que está pasando aquí, esto que está pasando aquí, es realmente una cosa de locos. Y también habrían secuestrado a unos tantos policías que también estaban ahí. Lo que significa, en pocas palabras, que a la policía les importa un comino. Les importa un bledo. Les da igual. Les dan igual. Y bueno, claro, después de esto hubo un montón de críticas, un montón de reacciones. Pero tenemos la imagen. Tenemos la imagen, y yo quiero que le mire bien, al supuesto violador. Porque lamentablemente este país se caracteriza por eso, ¿no? Por tener un montón de derechos para la gente que no se merece tener este tipo de derechos. Este es un violador. Para la gente que me está escuchando por el FM, estamos en este momento transmitiendo por Facebook Live también. Y estamos pasando a la imagen del que sería el supuesto violador, porque así me obliga la ley de comunicación que tengo que actuar. El supuesto violador de una policía mujer. Que estaba realizando su trabajo, de hecho. Que estaba realizando su trabajo, de hecho. Que lamentablemente, si a ellos no les importa absolutamente nada, se pasan por encima a una policía mujer, se pasan por encima a la policía. Nosotros les valemos, les damos igual. Usted téngalo por seguro eso. Usted téngalo por seguro. Nosotros, nosotros claro que queremos llegar a ser como Noruega, como Sueza, como Suiza, como los Estados Unidos. Señores, para eso nos falta muchísimo. No podemos aquí aplicar, aplicar las mismas constituciones, aplicar aquí las mismas leyes, que se aplican en otros lugares del mundo. Probablemente este supuesto violador, porque hay que tratarlo así, esta supuesta escoria, este supuesto fenómeno de la naturaleza, este asco de la sociedad. ¿Sabe que tiene derechos que lo respaldan? ¿Sabe que tiene derechos que lo respaldan? Y póngalo de nuevo, por favor, licenciado Durán. Que la gente lo vea bien, la gente se está conectando. Yo quiero que la gente vea bien su rostro, vea bien su cara. Ahora, este infeliz, esta joyita, supuestamente habría violado a una policía mujer en el ser ese de la tacunga. No sería el único, probablemente se traten de más privados de la libertad, que violaron a una policía mujer, cuando esa se encontraba realizando su trabajo. Porque lamentablemente, el sistema nacional, el SNAI, el sistema nacional, ¿cómo es? De adultos, infractores, menores de infractores, en fin, el SNAI, que está comandado por Moncayo. Señor, a usted se le ha ido, eso se le ha ido de las manos, definitivamente, entre un montón de guías, comprados o no comprados o amenazados, a usted se le ha ido de las manos. La pregunta es, ¿en qué país vivimos? ¿En qué país vivimos? Lamentable, lamentable. Así es, Juan Andrés, y también lamentable que el presidente hasta el momento no haya dicho nada, y también una cosa que me parece terrible, que el día de ayer, mientras pasaba esto... El bailando en TikTok. Una cosa de locos. A propósito, se pronunció hace algunos minutos en Twitter, en sus redes sociales, y dio una rueda de prensa, una supuesta rueda de prensa a las 3 de la tarde, donde explicaba las acciones que se van a tomar sobre esto que pasó de nuevo en La Tacuga y también en Guayaquil, licenciada González. Pero en su cuenta de Twitter dice que apoya 100% a la policía. Señor presidente, mientras usted estaba haciendo TikToks, estaban violando a una mujer ecuatoriana, a una mujer que estaba trabajando. Y usted estaba haciendo ese chistoso, bailando esa canción que ya me tiene hasta el carajo, esa canción de... Con las espos marihuana, ni sé qué, y con ese TikToker Maruri. Bueno, es que realmente la gente que no tiene nada que hacer, como este señor tiktokero, se puede dedicar a eso. Bueno, eso será su trabajo, pero eso es otro tema. El presidente sí debía estar dedicado para lo que se le eligió, ¿no? Y a propósito, y también es importante ver las diferentes reacciones de los diferentes personajes, o los diferentes personajes de chiste que tiene este país, de los diferentes personajes públicos. Por ejemplo, hay una... Lolo Miño, tiene puesto en Twitter, Lolo Miño, y eso es lo que dijo Lolo Miño. Por esto, don Guillermo, los y las colegas rechazaron su invitación de hoy, porque en lugar de hablar de los PPLs muertos, usted habla de los policías, que si bien tienen derechos, no están en la situación de vulnerabilidad de quienes están en la prisión. Aquí hemos sido todos los días muy puntuales. El 90% de gente que están... Me bajo un poco. El 80% de gente que están en los diferentes CRS de este país, pueden ser rehabilitados. Eso es un hecho. Pero tenemos un 20% de escoria. Un 20% de escoria. Señora Miño, usted es una... Ay, pobrecito, dos PPLs. Señora Miño, violaron una policía. Creo que usted no lo sabe. Probablemente no lo sabe. Eso en su cuenta de Twitter, y en su cuenta de Twitter también se jacta como defensora de los derechos, se jacta como defensora del género. No voy a decir de qué partido político pertenece, porque a mí esto también de los partidos políticos ya me tiene hasta el... Ya me tiene hasta el cogote, ya me tiene cansado. Me da igual cuál sea su movimiento político, pero es de izquierda, es de izquierda. O deseo de izquierda. Claro, es muy fácil. Es muy fácil en este momento decir, pobrecito. Hacerse los buenitos, hacerse los defensores de los derechos, hacerse los muy progresos, los muy... En la sociedad de primera en la que vivimos, donde todos tenemos derechos. Es muy fácil. Supuestamente, supuestamente las imágenes estamos corriendo en Facebook ahora. Esa sería la policía violada. Así es el momento en que la sacan, Juan Andrés. El momento en que la sacan... Y yo no sabía, en estas imágenes, porque claro, claro, no se la ve golpeada, no se la ve ultrajada, no se la ve con moretones. Y es mucho mejor que no se le vea el rostro, ¿no? Eso es mucho mejor, gracias a Dios, no se le vea el rostro. Porque un infeliz, porque un HDP, la violó. Y supuestamente no sería solo uno. Garantía para el pueblo. Garantía para la policía. Bueno, tenemos militares que están en servicio pasivo. Con mucho respeto que ustedes se merecen. Pero ustedes deberían... Bueno, esto viene desde el gobierno, ¿no? Esto viene desde el presidente. Usted debería hacer que los militares realicen su trabajo en las calles de este país. ¿Y por qué no en las cárceles de este país? Tal vez esté hablando una bobada. Porque no sé si sea constitucionalmente posible. Pero debe haber alguna forma. Debe haber alguna forma. Y para los muchachos que me están escuchando. Para los menores de edad. Si tú, brother, tal vez piensas en meterte en pendejadas. Pues te voy a decir una realidad. Todos los jefes de estas bandas criminales. Les das igual. Les das igual. Para los manes eres solo carne de cañón. Para los manes simplemente eres una mula. Tal cual. Tal cual el político corrupto. Tal cual. No dejes que te hagan un brainwash. No dejes que te hagan un coco wash. Cuando te quieran meter en esas pendejadas. Diles que no. No con eso te digo que vayas a ser un nerdo. Ni un matón. Pasa la vida a lo bien. A lo bien. Pero no te dejes, loco. No te dejes. Probablemente la gente que pasa en bandas tiene un promedio de vida de 25 años. Tú quieres vivir 25 años. Tú quieres eso. Tú quieres estar en la cárcel. Al lado de violadores. Al lado de asesinos. No. No te metas en pendejadas. Te lo dice alguien. Te lo dice alguien que vale 3 atados. Te lo dice alguien que vale 3 atados. Porque aquí no hablamos con el ejemplo de nada. Pero sí con la realidad. Y ya estamos cansados de este tipo de delincuentes. A propósito. Muchísimas gracias abogado. El presidente de la república Guillermo Laza. Declara estado de emergencia en el sistema carcelario nacional. De los amotinamientos ocurridos ayer en varios centros penitenciarios. Que se encuentran con presencia militar en sus perímetros. Es que eso necesitábamos. Además. El primer mandatario anuncia que ha sido cesado de sus funciones. Como director en Mundo Moncayo. Y su reemplazo estará el coronel Fausto Cobo Montalvo. Esto ocurrió hace algunos minutos atrás. Muchísimas gracias abogado. Muchísimas gracias. Necesitábamos eso. ¿Qué era ahora licenciada González? Así es. No lo habían cambiado. Desde que estaba asignado en la presidencia de Lenín Moreno. Cuando hubo también esta crisis carcelaria. Por favor. Ya no necesitamos de SNAI. Ya no. Ya no. Cuando se amotinan. Cuando ya los reos. Cuando los privados de la libertad. Porque no me gusta llamar a los reos. Cuando los privados de la libertad. Toman las cárceles. Ahí puede la policía entrar. Y ahí es un problema. Pues tienen armas europeas. Tienen armas chinas. Londinenses. De chunchi. Solo les faltan armas. Sí. Es que sí. Es que sí. Memo. Solo les faltan armas de Robocop. Y tienen el arsenal completo. Eso dentro de las cárceles. Vuelvo y repito. Y con esto quiero ser enfático. El 80% de gente que está en las cárceles no son escoria. Pero un 20% sí lo es. Y ese 20% si a mí me preguntan. A mí. Mi criterio personal. Mis declaraciones fuertes. Se les debería dar la pena de muerte. Por ejemplo. Al HDP. Que abusó sexualmente a una policía. Que estaba haciendo su camello. El día de ayer. Probablemente madre. Probablemente esposa. Hija. Hermana. Continuamos nosotros con más información. Licenciada González. Tiempo para recomendaciones importantes. Así es. En un mes se viene el nuevo examen para ingresar a la universidad. No te quedes fuera. Y prepárate. Anda al centro de estudios Galileo Galilei. Y asegura tu ingreso a la universidad. En Galileo Galilei te decimos cómo hacerlo. Estamos ubicados en la avenida del Estadio y Roberto Crespo. Y también tenemos la agencia en Totora Cocha. En la avenida Llana Urco. Y UNEDELAZUAYO puedes comunicarte con nosotros al 4039-168. Porque con Galileo Galilei aprendes de ley. SVM Tax. SVM Tax. Asesoría legal, asesoría tributaria y asesoría contable. SVM Tax. No dejes que les roben el dinero. No dejes que te hagan la judía. SVM Tax. 281-8142. Estamos en Alfonso Borrero y Remigio Crespo. Y también estamos en Guala, en Gran Colombia. Y 9 de octubre. SVM Tax. Y también recuerda que en el laboratorio clínico de la doctora Sonia Cabrera puedes hacerte las pruebas de COVID, pruebas de paternidad con la técnica estadounidense que no falla, exámenes de sangre, exámenes de embarazo. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Los resultados son 100% confiables. Los encuentras en el Hospital Montesinaí, Torre 1, Quinto Piso, Consultorio 514. O les puedes llamar al 288-9178 y pedir la prueba de anticuerpos neutralizantes que te ayuden a saber qué tan protegido estás en contra del COVID-19. Continuamos con más información. Bueno, para cerrar este tema de los amortizamientos en la cárcel, hay que comunicarles que hasta el momento son 21 PPLs fallecidos, hay cinco policías heridos y hasta el momento sesenta y siete... Setenta y ocho. Setenta y ocho PPLs han sido, pues, recapturados, ¿no? No se sabe la cifra exacta de cuántos han escapado, pero hasta el momento setenta y ocho ya han sido recapturados. Esperemos, pues, ojalá sean todos los recapturados, que ninguno se escape porque tienen todavía cuentas pendientes con la justicia. Es lamentable y en horas de la mañana me decían, pero no hables de ese tema. ¿Pero por qué hablas de ese tema? Hablo de ese tema porque me da miedo, loco. Porque cada vez que hay estos amortizamientos me da miedo, brother. Yo vivo indignado. Yo vivo indignado con lo que sucede. ¿Con qué garantía se puede uno ir a dormir en paz? ¿Con qué garantía podemos camellar? Y a propósito, yo quisiera que las noticias fueran... Carapachito ya ganó el Tour de Francia, Chito Vera va a enfrentar a Pete Young y se va a enfrentar por el título. ¡Qué bacán! Pero no, lamentablemente no son así. Lamentablemente tienen que ver con delincuencia, licenciada González. Así es, Juan. Si les contamos esta denuncia, dice en el sector del Arremijo Crespo, en la parada del bus frente al local de Continental, fueron asaltados dos estudiantes universitarios a las 10 de la mañana. Mientras aguardaban su transporte, dos personas de test morena, dice, con un tatuaje de una cruz en llamas en su antebrazo, derecho y gran estatura despojaron de sus pertenencias. Entre ellas estaba dinero efectivo y dos iPhones. Es increíble la astucia de estos rateros que les pidieron la clave hasta los teléfonos. Estos huyeron a pie por la calle Solano rumbo a los tres puentes como si nada. Dice, si como ciudadanos no nos unimos, nuestra ciudad se convertirá en un espacio tan inseguro que ni siquiera podrás movilizarte. Seis con dieciséis minutos y, bueno, no se alcanzó a descargar el video, está un poco pesado, así que no pasa nada, licenciado Durán, yo no se lo mandé. Pero, más o menos, más o menos, el día de mañana se reunirá el consejo para lo de la ordenanza. Parece, parece que escucharon el clamor, parece que escucharon el clamor de todos nosotros, parece que escucharon el clamor del pueblo, parece, parece, abogadito, parece. Ojalá deroguen, pero esa ley. Ojalá. Esperemos que a eso, a eso tienen que llegar. Realmente es una ordenanza que no... No tiene ni pies ni cabeza. Exacto. No tiene nada. Abogado. Vamos con más información, cambiamos ya de tema, acá nos mandan el parte policial de... que sería redactado con respecto a la violación de esa mujer policía, pero a mí me parece revictimizar a esta servidora pública. Así que, creo que lo dejamos allí, porque aquí están todos los detalles. Lo voy a leer ahora, pero que es demasiado grotesco, es demasiado gráfico. Sí, sí, yo pienso que mejor no lo leemos. Para mí sería revictimizar a esta servidora pública, a esta policía, pues, de edad de 40 años. Yo creo que lo dejamos ahí, Juan Andrés. Pues, mujer digna, estaba comprando su trabajo, una mujer digna, no se sienta menos, ni nada por el estilo, una mujer, una mujer digna. Se es con 17 minutos, abogado. Cambiamos de tema, vamos con información y la... pues, les contamos que aquí dice, amigos de la Suprema Estación, les envío imágenes del desplazamiento de tierra y material rocoso suscitado en la vía Cuenca-Molleturo, el mismo que ocurrió hoy jueves 22 de julio, aproximadamente a las 12 horas, hasta las 15 horas, pues, se encontraban el personal del Ministerio de Obras Públicas tratando de dar paso a las 15 horas y ya se habilitó el amigo, dice, el factor de este derrumbo sería tal vez el viento, porque no hay otra causa. Yo creo que las lluvias, ¿no? Las lluvias también aflojaron el terreno, pero ya se procedió a limpiar esta zona y ya desde las 15 horas ya los vehículos podían pasar por este sector. Ahí podemos ver, muchísimas gracias, las imágenes de nuestros amigos, los periodistas de la calle que nos están enviando constantemente acá al noticiero. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por sus reportajes, muchísimas gracias por avisarnos lo que sucede. Sí, esta noticia la vi hace algunos minutos de atrás, se encontraba cerrado incluso el paso. Yo creo que ya en este momento está habilitado, pero todavía hay material. Sí, todavía hay material. Así que, por favor, manejar con precaución. Un solo carril deshabilitado, se puede ver allí, están pasando pues de hilera de un solo carril. Allí pasa primero un bus. Esto sucedió a las 15 horas más o menos, ya se habilitó la vía. Perfecto, nosotros continuamos, nosotros continuamos con más información, licenciada González. Así es, les contamos que cuatro implicados en el robo de accesorios de vehículos en Cuenca fueron capturados en el sector del Cebollar por la PJ Azuay tras un operativo denominado Austral Amanecer 13. Tenemos aquí más detalles. Compañeros, amigos oyentes del noticiero La Voz de la Ciudad, buenas tardes. Efectivamente, les informamos que la Policía Nacional, a través de la Policía Judicial PJ de la Azuay, ejecutó un operativo denominado Austral Amanecer 13, donde desarticuló a una organización delictiva dedicada al robo de accesorios. Cuatro ciudadanos aprendidos de nacionalidad ecuatoriana, todos cuentan con antecedentes penales por robo y tenencia de armas de fuego. Los sujetos están implicados en varios robos de accesorios que se han registrado en los últimos días, en las últimas semanas, acá en la urbe. Asimismo, los antisociales fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes. También los sujetos se movilizaban en un vehículo Chevrolet Aveo. Como evidencias, la policía encontró gran cantidad de accesorios que han sido sustraídos de diferentes automotores. Esto es lo que nosotros les podemos comentar, compañeros, sobre este operativo. Regresamos a Estudios. Seis con veinte minutos, abogado. Hay un reclamo por acá, nos dice Merchanziki, por favor, échanos una mano, nos vamos a podrir en Tutupalichico. No tenemos agua potable, ya dos meses agua constante. Dice, tenemos que bañar a nuestros hijos, que son todavía, dice, tiernos por la madrugada, porque a esa hora llega un poco de agua. Llamamos a Etapa y no nos ayudan. Gracias, Merchanziki. Ojalá a través de tu voz, dice, no se compadezcan de nosotros. Esto, en Tutupalichico. Paolita, por favor, usted es una buena funcionaria. Ya le enviamos el comunicado a Paolita. Esperamos, dice que usted lo va a solucionar. Usted es una chévere, usted es bacán. Pueden enfermarse los chicos, bañarse a la madrugada, por más que se rienten el agua. Abogado, eso no es vida. No es vida, levantarse a las tres, cuatro de la mañana para bañar a los chicos, porque luego se seca completamente el agua. Eso no está bien, así no funciona. A propósito, aquí tenemos las declaraciones del presidente Guillermo Lazo, licenciada González, hace unos minutos atrás, después de la rueda de prensa, después de este hecho para el olvido, que sucedió el día de ayer. Se declara el estado de emergencia en el sistema carcelario a fin de movilizar todos los recursos humanos, económicos, necesarios para restablecer el orden. En segundo lugar, se ha establecido el control militar en el perímetro de acceso a los centros carcelarios en el filtro 1 y el control policial en los filtros 2 y 3 y prácticamente total en los centros carcelarios. Se ha cesado al general Edmundo Moncayo como director del SNAI. En cuarto lugar, he suscrito electrónicamente un decreto ejecutivo a través del cual se nombra al coronel en servicio pasivo, Fausto Cobo Montalvo, como el nuevo director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad. Reitero una vez más, las mafias serán derrotadas. La paz, la fuerza de la ley y el Estado de Derecho imperarán por fin en el Ecuador. Saludo una vez más a los héroes en uniforme de nuestro país. Gracias por su trabajo decidido, valiente, en favor de la paz, la seguridad, la tranquilidad y los derechos humanos. Que Dios bendiga al Ecuador. Muchas gracias. Adiós orando y con el mazo dando, presidente. No se olvide, no se olvide, no se olvide. Y a propósito, abogado, el pueblo quiere hablar. Bueno, acá me envía un mensaje y dice, ¿qué tal, Merchan Siki? Y una buena noche a todos de la Suprema Estación. Chico Siki dice, ¿qué opinas lo que está implementando Bukele en su país? De que los arreos tienen que construir casas para las personas más pobres, hacerlos trabajar para ver si así logran rehabilitarse. Que se saquen, bueno, dice acá, que se saquen el sucio, lo voy a decir, que dice otra palabra. Que se saquen la tafa. Que se saquen, sí, el sucio, trabajando, haciendo casas para las personas más pobres y encadenados. ¿Qué opina de Bukele? Bueno, primero hay que entender el contexto de El Salvador. El concepto de El Salvador es cada, a ver, cada mil personas, a ver, cada, cada homicidio, cada asesinato violento sucede cada mil personas. Una de cada mil personas de El Salvador son asesinadas de una manera violenta. Entendamos el contexto. El peligro es una cosa de locos. El país más acechado por las pandillas en el mundo. Incluso este presidente Bukele hasta les cortó el agua. ¿Pero por qué? ¿Por qué se llegó a esto? ¿Por qué esta gente mataba y hacía lo que quería con los ciudadanos comunes? Con la ciudadanía normal. Y desde la cárcel. Y desde la cárcel se manejaban todos los hilos. Si a mí me preguntan lo que pienso de Bukele, parece que es un buen presidente. No sé lo que vaya a suceder mañana, ojalá no se haga como toda la vida, ¿no? Como uno que nos vendió esperanzas, como uno que nos vendió ilusiones y que a la final resultó ser como todos. Espero que no se haga así. Espero que no se haga así. Pero la realidad de El Salvador es un país en tercer... Bueno, un país en tercer mundo, más claro. Un país empobrecido. Un país empobrecido. Y no espero que el Ecuador jamás llegue a eso. Y para eso, y para eso, tenemos que cambiar todo el sistema deplorable de justicia que tenemos. Y en eso también la Constitución. Y en eso también la Constitución. Asesino en serie. Violador. Yo considero que se les debería dar la pena de muerte. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos? ¿Por qué tenemos que alimentarnos sinvergüenza de esa magnitud? Decirle sinvergüenza exacto es para que... Ay, chiquito. ¿Por qué tenemos que... Que seguir alimentando todos los días un HDP de esa naturaleza? Esa es mi pregunta. ¿Qué no puedo hablar con respeto? No puedo hablar con respeto de una persona que no respeta la vida de los demás. ¿Por qué se tiene que dar con respeto? ¿Por qué se tienen que respetar sus derechos si él y respetó los derechos de tu familiar? ¿Por qué? Lo mismo que dijo Bukele. Bukele dijo a los reos, tus derechos se terminaron cuando tú y respetaste los derechos de los demás. Cuando violaste a una niña, cuando mataste a un estudiante. Allí, en ese momento, tú terminaste con tus derechos. El Ecuador tendrá que tomar sus propias medidas conforme vaya el tiempo. No vamos a copiar lo que hacen estos ni lo que hacen aquellos y ser como unos o tratar de ser como estos. Porque no lo somos. Nosotros somos... Nosotros. Somos específicos. Somos específicos. Aquí se tienen que dar políticas para este país. No queremos... No nos den una constitución que probablemente funcione en Noruega, en Finlandia, en Suecia. No nos den. Ellos tienen otros problemas. Ellos tienen otros problemas. Nosotros tenemos otros problemas. Pero nuestra constitución sí es en débil y sí es hecha para tapar a los delincuentes de cuello blanco. Y sin duda también a los de la calle. Abogado. Hay un servicio social. Buenas tardes. Por favor, dice. Se me extravió un celular en el estuche. Estaba mi licencia de conducir. Soy chofer. Dice. Ese es mi trabajo. Por favor. El celular no importa. Desde ya. Le agradezco infinitamente a la Suprema Estación. Y a la amiga o amigo que me devuelva la licencia de conducir al 098-99-060-63. Repito. 098-99-060-63. Devuelvan el celular. No me pone acá el nombre del amigo dueño de la licencia de conducir. Dice que el celular no importa. No importa. Ya lo dio de baja. Ya le dio de baja. Pero al menos necesita la licencia porque él trabaja. Él es chofer. Continuamos nosotros. Dice. C. González. Tengo para recomendaciones importantes. Así es. Recuerda que en Hernán Maldonado Servicio Automotriz. En 20 minutos. Solo en 20 minutos. Recibe un informe completo de tu vehículo. Un informe pre-Cuenca-Aire. Un informe pre-Compra. Contamos con nuestra moderna línea de inspección vehicular. Encuéntranos en la Luis Pauta y venga, Muñoz. O comunica al 099-985-915. Porque en Hernán Maldonado Servicio Automotriz. Tu nave sale chua porque sale chua. Porque sale chuísima. La doctora Michelle Pacheco, especialista en oftalmología. Recuerde usted que las enfermedades visuales lamentablemente son progresivas y degenerativas. No pierda la vista. No llegue al extremo. Vaya donde la doctora Michelle Pacheco, especialista en cirugía de córnea. Especialista en cirugía refractiva. Estamos ubicados en el consultorio 329 en el Monte Sinaí. Llámenos al 281-4813. Cualquier molestia visual. Cualquier problema de vista. Cualquier catarata. Cualquier tipo de pendejada. No deje que pase el tiempo. Vaya donde la que sabe la doctora Michelle Pacheco. Especialista en oftalmología 329, Monte Sinaí. 6 con 29 minutos. Y sin duda, y sin duda quiero agradecer a las personas que en verdad hacen este programa interesante. Quiero enviar un saludo a Teresita Matute, a Kike Landazuri, a Dianita Mabel, a Silvi Maritza, a Coque Amaya, a Francisco Quispe, a Efra Largo, a John Anthony Jiménez, a Lucho Cárdenas, a Lucho Cartio. ¡Qué bacán, familia suprema! Y usted que nos está escuchando por el FM. Usted hace esto algo bacán. Sin usted, ¿sin usted qué sería? Sin usted sería como un programa normal, común y silvestre de noticias. Caldísimo. Aburrido. 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 6 con 29 minutos. Ahora le mando la son, ahora le mando la rola. Tenemos algo más. Equipo. Estamos completos, estamos listos, no tenemos nada más. Estamos listos con Andrés por hoy. Estamos listos por hoy. Yo creo que nos podemos ir con un gimme de pavo y ponerle censurado porque si no, ahí sí. Toca pagar donde no hay. Onde no hay. Muchísimas gracias, familia suprema. Les mandamos un abrazo, les mandamos un saludo. Será hasta el día de mañana. Razones por las cuales quedarse en este país. Porque usted es ecuatoriano. Usted aguantó un gobierno de Bucaram. Usted aguantó un gobierno de Maguad. Usted se dejó gobernar por Lucio. Usted aguantó 10 años de persecución y raterismo. Usted está aguantando tener a un presidente como banquero. Es ecuatoriano. Nos vamos en este día de mañana. La policía se está extorsionando. Pero ellos...